Y es que Yailin la más viral demanda a Tekashi 6ix9ine mientras está de media tour por los Estados Unidos, Villalona. Yailin la más viral, ay Yailin, pues ha presentado ayer una demanda en contra del rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine acusándolo de abuso físico, sexual y financiero. Eso lo dimos ayer de última hora aquí en este programa Los Osorosos. La noticia fue dada a conocer por la propia artista a través de sus redes sociales. Todo eso ocurre mientras la propia Yailin se encontraba en una entrevista en el programa En Casa con Telemundo y luego hoy en la emisora La Mega, en una especie de media tour que anda haciendo por allá. Entonces, Yailin, una supuesta demanda Tekashi. Yo no creo nada de esto, señores, porque ustedes vieron la vez de show mediático que hablamos aquí, que duramos una semana entera hablando de eso. Entonces, que ahora después venga ella, después del tema que él tiró, después de un par de días, ella venía a sacar fotos de golpes y de cosas, y la IA está muy avanzada. Ya uno no puede creer en nada. Entonces, realmente siento que ahora ella no puede venir a querer poner demanda, porque ella tuvo su oportunidad de hablar y no quiso hablar. Y en pleito de Marín Mujer, nadie se estaba metiendo por lo mismo a los fos que guisó, porque está ahí se metiendo en lo que no le importa. Entonces, ella tiró a todo el mundo por la barranca, volvió con su hombre y todas sus cosas. Entonces, ahora quiere venir que esto, una demanda, que lo otro. Yo no entiendo eso. Cuando usted tiene la oportunidad de usted salir, usted sale. Ahora, ese tipo de personas son que no tienen amor propio, no saben estar solas, aguantan todo, a veces por pagar de peso, a veces por la fama, a veces por tener un tati ahí. Aquí hemos hablado en este programa muchísimas personalidades, no solamente en el ámbito de la música, sino también en el ámbito del mundo del espectáculo. Mujeres que se han dejado que la machuquen durante años solamente por vender una imagen en las redes sociales. Entonces, ahora ya tiene que aguantarse y no podemos venir así, Yailin a la espalda de manda, te apoyamos porque te apoyaba en un momento y lo que Yailin hizo en ese momento fue echar todo el mundo para adelante, que no se metan en su vida, que la dejen tranquila, que nosotros no somos los que la mantenemos a ella, ni le damos el dinero. Pues entonces, la gente no tiene que meterse en eso, ni nada de eso. Y yo no creo nada, que yo no lo vea, que pasa de verdad, yo no lo creo, porque lamentablemente ya la relación, aunque no hay, entre Tekashi y Yailin, continúa siendo bastante tóxica y ella a todos le iba sacando el provecho. A todos le iba buscando la vuelta y yo eso no lo creo, no lo entiendo y no nada y no me interesa. Si quiere volver, que vuelva, si no también se quiere en Daga, que se den, pero ya los dos me tienen muy cansada. Yo no sé para qué traemos esto, aquí este programa realmente. Mira, Yailin se volvió una rata igual que Tekashi, te voy a decir por qué se volvió una rata igual que Tekashi. Yo no dije esto. Yailin, te voy a explicar por qué. Yailin, mira, ella está, la demanda es por agresión sexual, financiera, abuso físico y todo eso. Ahora, Yailin, después que Tekashi salió y te sueltó en banda, en aquel momento, cuando tu mamá fue a poner la querella a los tribunales, que todo eso que tú lo estás acusando era real, o sea, fue real y usted lo negó allá y dijo que no. No, espera, déjame ver si este pana todavía tiene ese video en Instagram, que es lo que él lo puso en historia ayer. Cuando Yailin salió, ¿ustedes recuerdan ese famoso video donde ella sale? Señores, yo estoy bien, no tengo ningún golpe. Yo no he sido agredida, ni verbalmente, ni psicólogicamente, yo estoy bien. ¿Me entiendes? A mí nadie me ha golpeado, a mí nadie me ha hecho nada. Y lo que viene es saco de música, uno sigue trabajando desde que lo saque de este problema, porque esto es una porquería, esto no hay nada. Entonces ahora, Yailin, ahora sí te golpearon, ahora te agredieron físicamente y ahora te roban dinero, ¿verdad? Pero en aquel momento, cuando tú estabas enamorada, enchulada con el tipo que te estaba dando roles, te estaba dando cartera, ahí no te pasó nada y lo que venía era saco de música. ¿Me entiendes? Entonces, ahora que él salió del país, ahora que te dio la espalda, ahora él le todo eso. Yailin, ponte clara. Yo soy lo fanático tuyo y la gente, ni caso te hago con esa demanda, porque usted en el momento tiró a Santiago Matías, soltó a Santiago Matías en banda, le dijo jablador, a su amiga, a su amigo Lapiri le dijo jablador, a su mamá le dijo jabladora, y a todo el mundo quedó así. Cuando usted puso eso, usted dijo que no, pues está pasando nada. Entonces ahora sí está pasando. Ratona. Tenemos una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, ¿por qué te van a apoyar las figuras de aquí, de la provincia? Estos Jason, hablen de estos Jason. Ya hablábamos de las figuras, hermano. Estamos en Jailin en este cacho ahora. Besos para ti, negro bello, negro hermoso. Son estos nervios, personas que puedan verlo y eso. Lleras, dime. Óyeme. De estos Jason, que ha desarrollado el eco como damos, porque ninguno lo va a... No, no, no. Ve acá, Lleras. Tate tranquilo, escucha. Escucha, escucha, Lleras. ¿Qué hay de cierto que Santiago Paulino contrajo Nuxias hace un tiempo? Nuestro querido Magui. Magui yo lo convencí para que le diera una exclusiva a ustedes. Sí, sí, viene pronto para acá, ya está Santiago. Es una persona que va a sedentar, una persona es fundador del negocio de la Sánchez. Sí, sí, sí. No diga nombre, pero... Yo lo he tomado todo. Gracias, Lleras, por favor, tu llamada. Pues bien, señores, entonces a eso es lo que le digo. Ya escucharon el video donde yo le mostré ahí, donde ella primero, la otra vez dijo que no había pasado nada. Entonces, todo eso que pasó, luego que te caches y sales del país, ahora que ya lo está poniendo en tela de juicio, lo está llevando a demanda. Ahora sí, ¿verdad? Porque ahora te sacan los pies, ya no hay dinero, ya no hay roles, ya no hay giguagón y ya no hay caetera. Ahora sí, vale la demanda, pero en la otra vez, cuando tu mamá y tus amigos y tus amigas estaban por defenderte, que todo eso realmente pasó, ahí tú dijiste que no, que lo que venía era música y que lo que venía era vaina, ya hay línguas. Ponte clara, que quedarte fue ahora como... Quedarte así, ¿me entiendes? No, quedó porque ya se le ve la mala fe, se le está viendo la mala fe, entonces eso es lo que pasa. Con los tecaches, los yailín, los alofoques, los anuel y los demás, lo que me tienen es harto.